A falta de leyes secundarias a nivel federal en materia de justicia laboral, el Poder Judicial de Guanajuato está frenado para traer la responsabilidad de la justicia laboral, dejarla de como hasta ahora se ha venido desempeñando de manos del Ejecutivo para que pase a su propia esfera jurisdiccional. Esto será posible hasta que se hagan las modificaciones necesarias a los ordenamientos federales y no es la primera vez que una reforma constitucional queda a medias porque faltan las leyes secundarias. Los diputados, sobre todo los diputados federales, no parecen estar haciendo su trabajo. La idea es elevar la calidad de la justicia federal que ahora se ve muy afectada por su dependencia del Poder Ejecutivo donde confluyen muchos intereses, muchas posibilidades de cabildo y no tiene la autonomía que tendría un juez dentro del Poder Judicial. Carmen Pizaros en la línea telefónica para hablarnos de este y de otros temas. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, Arnoldo. Buenas tardes. ¿Cómo estás al auditorio? Pues, mira, comentarte que el día de ayer se estuvo revisando en mesa de trabajo que hubo asesores y dos diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales. Esta reforma constitucional que se tiene que dar aquí en Guanajuato. Los diputados tienen hasta el día 24 de febrero para cumplir con esta armonización a una reforma que ya se hizo a nivel federal desde el año pasado. Sí, fue el año pasado cuando se hace esta reforma para desaparecer las JULCAS, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y ahora trasladar esa responsabilidad de la justicia laboral, bueno, que deje, como ya comentabas, deje de estar a cargo del Poder Ejecutivo para que pase al Poder Judicial. Y, bueno, para eso se tiene que dar la reforma constitucional. Y ayer se trabajó en... Bueno, la reforma constitucional ya está... Ah, tú dices la estatal, para armonizar, ¿verdad? Exacto. Exactamente, la constitución local, sí. Entonces, eso es lo que están trabajando, pero ayer advirtiendo que no existen leyes secundarias para que le diga al Poder Judicial cómo es que se va a hacer cargo ahora de esta justicia laboral, es que los diputados locales coincidieron en que van a agregar un artículo transitorio en el que se especifica que, bueno, la reforma constitucional va a quedar hecha para cumplir con los tiempos que marca la Federación, pero no va a pasar a... no lo va a traer el Poder Judicial hasta que se hagan las leyes secundarias, porque si no, ¿cómo se va a hacer cargo al Poder Judicial de una atribución si no tienen las reglas claras del juego? Entonces, se queda con este artículo transitorio y vuelvo también a comentarte, Arnoldo, que en esta mesa de trabajo lo que se definió también es que el Centro de Conciliación Laboral se va a crear, pero esto va a quedar en manos del Ejecutivo. Es como para disminuir el número de casos que pudieran llegar a los tribunales. Esta va a ser responsabilidad del Poder Judicial. ¿Una especie de justicia alternativa en términos laborales? Así es. ¿En el terreno laboral? Así es, pero bueno, sí llama la atención que esto va a quedar en manos del Ejecutivo. Esto ya lo venía recomendando Raquel Barajas Monjaras, como titular del área jurídica de gobierno del Estado, previo, antes de vacaciones tuvieron una mesa de trabajo, todavía con Miguel Varadé Reyes como presidente, y llamaba a los diputados precisamente a que se revisaran estos puntos porque decía, es que nosotros no podemos sernos cargo de algo que no está bien claro y que no se han hecho modificaciones a nivel federal. Esta era la aportación de Miguel Valadez en aquel entonces, y la aportación de Raquel Barajas era que el Centro de Conciliación Laboral quedara en manos del Ejecutivo. Entonces, bueno, ya empezaron a trabajar los diputados y quedaron en que se va a agregar este transitorio para que hasta que haya leyes secundarias el Poder Judicial atraiga esta responsabilidad. Lo que nos comentaba ayer la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aquí en el Congreso, Olivia García Muñoz Ledo, es que no se ve en la agenda de los diputados federales que se hagan las reformas a las leyes secundarias. Así que esto de desaparecer las julcas y que ya sea el Poder Judicial el que trate el tema de justicia laboral, pues todavía se ve muy lejano, porque no está en la agenda de los diputados federales, y si ellos no hacen las modificaciones, pues tampoco puede aterrizar en los estados. Entonces, bueno, así está el panorama. Y bueno, también hay que recordar, Arnoldo, que cuando asume la presidencia Claudia Barrera, la presidencia del Poder Judicial, ella dijo que uno de los temas que más le preocupaba y uno de los principales retos que tenía era precisamente esto, de hacerse cargo de la justicia laboral, porque implica que tendrán que crecer en infraestructura, en jueces, en capacitación, en personal. Entonces, es un reto importante el que tiene el Poder Judicial de Guanajuato, pero bueno, por lo pronto podrán respirar, no sabemos si meses o años, ¿no?, hasta que haya... O sea, posponer, nada más, patear el voto un poco. Su informe de labores, el último, Miguel Valadez Reyes, en diciembre pasado, le pedía a los otros dos poderes, al Legislativo y al Ejecutivo, que comprendieran la situación y que los dotaran del presupuesto necesario para poder absorber la justicia laboral dentro del Poder Judicial. O sea, sí, parecía preocupación, pero dentro de mecanismos institucionales, pues no tendría por qué estarse pidiendo favores, sino que esto debería funcionar de otra manera, ¿no, Carmen? Le otorgan nuevas funciones, le otorgan más presupuesto, ¿no? Bueno, es un decir, porque veo que a los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción, aunque es otro tema, todavía no les dan el presupuesto para sus sueldos, ¿verdad? Tampoco, sí, es lo que estaba también leyendo yo hoy en la mañana, todavía está en este limbo, yo creo, Hernando, que va a ser más o menos hasta marzo, porque lo que nos comentaba Héctor Jaime Ramírez Barba hace algunas semanas, es que el sueldo lo va a definir el Comité Intersecre... Intersecre... no recuerdo cómo se llama, pero es el que... El que crearon para constituir todo esto, para... No. Ah, ya, ya, ya. El Comité de Salarios, el que define si se aumentan los sueldos, por ejemplo, los diputados, el Poder Ejecutivo, y que lo integra el Secretario de Finanzas, un representante del Poder... Lo que yo no sé es si a nivel federal están cobrando los comisionados. Legalmente tendrían que estarlo cobrando, ¿no?, como en el Estado, pero no sé si ya a nivel federal también se definió este monto. Porque se supone que todos tienen un desempeño profesional, un trabajo, y acuden aquí como representantes de la sociedad, pero bueno, habrá que ver. Por otra parte, Carmen, bueno, te iba a hacer una reflexión rápidamente. Te iba a decir, ¿cómo es posible que en la creación de esta alianza Guanajuato al frente, por Guanajuato al frente, donde están el PRD, Movimiento Ciudadano, y el PAN, que hoy por hoy son mayoría absoluta en el Congreso del Estado, se esté hablando de reformar el sistema político, de cambiar el sistema político, cuando en cosas tan elementales como esta, esas tres fuerzas políticas que dominan ampliamente el Congreso de Guanajuato, no pueden sacar cosas tan sencillas, ¿no? Así es, así es. Entonces, ahí es donde dices, bueno, pues, una cosa es lo que se promete en las campañas y otra es lo que pasa en la realidad. Bueno, ¿te parece que concluyamos este tema para pasar al otro, que tiene que ver con asuntos electorales, precisamente? Me parece perfecto. Los independientes, Carmen. Sí, de los independientes. Acabamos de solicitar un corte al Instituto Electoral para ver cómo van reuniendo sus firmas los aspirantes a candidatos independientes. El último corte que tiene el Instituto Electoral es al día 12 de enero a las 9 de la noche. Déjame preguntarte algo. ¿No está en línea esta contabilidad como está a nivel federal? ¿Tú puedes conocer en cada momento cuántas firmas lleva recabadas cada uno de los aspirantes, que en ese caso a la Presidencia de la República? No, Arnoldo. No, no, no está en línea. Hay que solicitarlo al Instituto, porque ahí su área jurídica es la que está reuniendo toda la información. O sea, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que pasó de ser una institución de vanguardia hace algunos años, pues ahora se ha quedado muy rezagado, ¿no? Pues en este tema, al menos ahorita sí, porque no se está presentando. ¿Tendrá que ver con todos estos cambios de personal que están padeciendo bloqueos y ceses, algunos elementos ahí por parte de algunos consejeros? Sí, por cierto, sí, ya se fue Nayeli Vega. Ella estaba encargada de... Esa era la de cultura... Cívica. Cívica, sí. Ajá. La encargada de difusión, pues, no del Instituto Electoral hacia la sociedad. Así es, así es. Se fue también la encargada de comunicación social, Elizabeth Trelles. Sí, primero se fue Elizabeth y ya a partir de esta quincena también dejó de elaborar Nayeli Vega, que son niveles directivos dentro del Instituto. Pero bueno, por eso vamos a pasar al tema de los avances que tienen los aspirantes a candidatos independientes y comentarte que se mantiene, ya lo habíamos adelantado, que el que cumplió con todas sus firmas es el aspirante de Atarjea, J. Guadalupe Flores Loyola. Un municipio muy pequeño, ¿verdad? Sí, él tenía que reunir 124 apoyos y tuvo 144. Entonces, ya representa el 116% del apoyo que tenía que reunir. Y hay otros que se están acercando, te puedo mencionar de manera concreta tres. Uno es el de Uriangato, Juvenal Villagómez Vieira, que tiene el 89% de avance. El otro es de Villagrán, Hugo Macías Sanelías, que tiene el 70% de avance, también es significativo. Y el tercero que también lleva un avance importante es de Apaseo el Grande. Nada más déjame localizarlo dentro de la tabla porque él ya lleva el 94% y es Martín Jiménez Mata. ¿Están en qué semana? ¿Cuánto tiempo les falta? Es al 3 de febrero, les queda prácticamente dos semanas para poder reunir este número de votos. Esos porcentajes que te estoy dando de cumplimiento ya incluyen los apoyos que se están reuniendo a través de la aplicación, pero también a través de la cédula. Entonces, bueno, pues ellos son los que se acercan y que considero que pudieran ser los que también alcancen a aparecer en la boleta reuniendo todos los apoyos ciudadanos. ¿Son cuántos candidatos independientes alcaldes, Canoel? 38. Pero como repiten varios en el mismo municipio... 21 municipios. 21 municipios. Así es. ¿Cómo van los de León, los de Irapuato, los que tienen el reto más grande, Salamanca o Celaya? Fíjate que desde Celaya hay sorpresas interesantes. Bueno, sorpresas me refiero a un 42% de avance de Francisco Javier Mendoza Márquez. También pudiera estar cumpliéndolas porque lleva avance significativo. En Irapuato... ¿Cuánto tienes el porcentaje de Mendoza Márquez? Sí, el 42. 42%. Tendría que ir a la mitad, más o menos, pero bueno. San Miguel Allende va muy bien, ¿no? Ahí va, ahí va. Y Ricardo Castro Torres de Irapuato lleva el 35%, que es otro del corredor industrial. De plano, los que no aparecen, los dos son los tres de León. O sea, el que más lleva es Edgar Omar Chico Mercado y es el 1.08% con 412 firmas. Al 12 de enero. Al 12 de enero, así es. Y de los otros dos, bueno, pues no hablamos, porque es 0.40%. El famoso Bravo no avanzado, Fonseca. Fonseca, no, él es el que tiene 0.43%. Se veía que venía con mucha fuerza. Y luego el tercero es Montes de Oca. Y el tercero es Montes de Oca con el 0.11%. Que ya declinó, declinó en favor de Edgar Chico. Gracias. Gracias. Ah, pues entonces a lo mejor León no tiene candidato independiente. No, y Salamanca también viene, viene bueno, ¿eh? Tienen 53% Tomás Gutiérrez Ramírez. Que era un panista, un ex panista. Ah, no lo ubico, pero... Sí, 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 era el que era director del INAEVA. Ah. Y antes diputado federal. Sí, sí, sí. Bueno, pues él ya tiene el 53%, también se va acercando. En San Miguel de Allende, Mario Arturo Hernández Peña, también tiene el 53%. Entonces, pues sí. Bueno, yo tengo en una publicación que hizo ayer Luis Miguel Rionda que llega al 60, Mario Hernández. Ah, mira, pues es que como te digo, yo pedí el último corte y el último que me pasaron es al 12 de enero. Sí. Sí, sí, traen un relajo. Sí. Porque si un consejero hace público esto, pues ya debería tenerlo todo el mundo. Bueno, muy bien, pues yo creo que a partir de ahora hay que estar haciendo por lo menos cada dos días cortes de cómo van avanzando. Pues ya se acerca esto. Muy bien, Mario. Inquietud en el Instituto Electoral por esta situación de cambios y de inestabilidad. Por ejemplo, los representantes de los partidos han dicho algo o no, ni les van ni les viene. No, eh, hasta el momento no. Por ejemplo, en la sesión de sábado, los esfuerzos como que se canalizaron a atacar la coalición por Guanajuato al frente con la aprobación que hicieron los consejeros de esta coalición PAM-CRD para los ayuntamientos y Movimiento Ciudadano. Incluso ya adelantaban el PRI, el Partido Verde y Morena, que van a impugnar esta resolución del consejo. Entonces están como más enfocados en poder ver cómo tumban otras cuestiones. En este caso, la coalición por Guanajuato al frente al considerar que no se puede hablar de una misma coalición cuando para la gubernatura van tres partidos políticos y para ayuntamientos dos y se llaman de la misma manera. Entonces, bueno, por ahí están como focalizando sus energías los representantes de partidos políticos. Y creo que tienen razón, eh. Vamos a ver qué decide el órgano y que esto seguramente va a llegar hasta el tribunal. Sí, sí, sí. Va a estar interesante porque de hecho ahí hubo votos diferenciados. La consejera Beatriz Guerrero-Otobar, ella decía lo que decían los representantes de los partidos políticos, que no podían estar hablando de una misma coalición cuando no son los mismos, no se cumple con el principio de uniformidad porque no son los mismos partidos políticos los que están conformando una coalición y la otra. Pero el resto de los consejeros, bueno, pues votó a favor de aprobar esta coalición para los ayuntamientos. Así que, bueno, vamos a estar revisando resoluciones próximas de posibles impugnaciones que presenten otros partidos políticos. Muy bien, Carmen. Pues muchas gracias por el reporte de hoy sobre estos dos temas, el tema de la justicia laboral y el tema de los candidatos ciudadanos. Que avanzan más los de los municipios pequeños, con un padrón más corto, tienen que reunir menos firmas. Igual se supone que tienen menos infraestructura, pero 124 firmas en Atargea, pues seguramente el candidato hasta él solito las consigue, ¿no? Sí, y él fue alcalde ya, ¿eh? Fue alcalde por el PAN. Por el PAN. Entonces, lo que te voy a decir, muchos de estos independientes en realidad vienen de partidos políticos. ¿El de Uriangato? El de Uriangato no sé. No, no te suena. No lo ubico, no. Tomás Gutiérrez claramente, sí. Y Mendoza Márquez en Celaya fue alcalde del PRI hace muchos años. No, mira, también. Bueno. Carmen, gracias. Gracias, Armando. Buenas tardes, hasta luego.